Mundo Dinamo ¿Cómo te llamas? Eduardo ¿Qué tal? ¿Decidido? Sí, preparado todo el rato ¿Cómo llegaste a Mundo Dinamo? ¿Cómo llegaste acá? ¿La buscaste por internet? Sí, mi amigo me invitó ¿Qué te parece acá el lugar? ¿El paisaje? Está bueno Haciendo la 11.57 ¿Algunas palabras antes de saltar? Sí, me siento acá motivado Voy a tirarme ¿Qué le pasa? Digo, estamos listos ¡Vamos! Hacia el frente ¿Me tiro hacia el frente o no? Haciendo la rodilla ¿Ya? A la cuenta de tres vamos a saltar ¡Vamos! ¡1,2,3! ¡Vamos! 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 ¿Todo fue el frente del fondo? ¡Vamos! 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 Oh, oh, oh. ¿Qué tal? Oh, oh, my God. Oh, oh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? quejajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja lo has solto? no no, esperame esperame, esperame ¡Vaya, peina! ¡Vas a la levanta! ¿Cómo estáis? Brigido Se sentó la cámara Si, ¿no? Se te lo hace Se levantó Al mano Arrastra El deules Arrastra 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 Gracias por ver el video.